Ahora me voy de viaje rumbo a Pereira y quiero contarles algunos aspectos sobre mi destino. ¡Vamos! Es muy bonita. ¡Veamos más! Pereira es la capital del departamento de Risaralda. ¡Adelante! Hola, sean bienvenidos a Pereira. Es una ciudad muy chévere. ¡Acompáñenme! Pereira es famosa por ser un territorio cafetero. ¡Acompáñenme! Desde aquí tenemos una hermosa panorámica de la ciudad. Este lugar es el viaducto César Gaviria. Ahora me encuentro en la plaza de Bolívar. ¡Vamos! ¡Ven a remar! ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! Un saludo para la comunidad sorda. Bienvenidos a este lugar. Queda en Santa Rosa de Cabal, un municipio cercano a Pereira. La seña que identifica el parque es esta. ¡Ven y descúbrelo! ¡Uf! Este lugar es maravilloso. Lo conocí cuando estaba en medio de mucho trabajo, telestudio, entre muchas actividades estresantes. Y al llegar aquí, sentí paz, tranquilidad. El clima es perfecto. Es un terminal natural. ¡Ven, aprovechamos y nos damos un chapuzón! Bueno, les cuento que aquí en los termales el agua es maravillosa, es cálida, me da tranquilidad, cero estrés, es un ambiente natural, el clima es frío, pero muy chévere y ahora mi amigo les cuenta más. Sí, es muy chévere para disfrutar, como les he dicho antes, pueden gozar de este lugar todo el día. Ten en cuenta, en el caso de las chicas, traer vestido de baño y los hombres, traer pantaloneta de licra. No lo olviden, es muy chévere, ¡anímate, ven y disfruta! ¡Los esperamos! ¡Nos vemos! ¡Chao!